María Jesús Acandal Jarrín tomó posesión de la Alcaldía de Vila Martín. Lo hizo en un pleno de apenas 10 minutos, que comenzó con los concejales guardando un minuto de silencio en recuerdo de Ignacio Uría, el empresario asesinado por ETA en el País Vasco. Antes de la votación del alcalde, tomaba posesión del cargo de concejal Enrique Álvarez Rey, quien entró en la corporación para sustituir al regidor dimitido, Manuel Candal Candal. La votación fue secreta y se realizó mediante votos introducidos en una urna. Al final, el resultado fue el esperado, recibiendo seis escrutinios María Jesús Acandal por tres de Santos Prada. Ya como alcaldesa, Candal Jarrín agradeció el apoyo recibido por los concejales del grupo municipal. También tuvo unas palabras para la oposición, pues aseguró estar abierta al diálogo.